Piqué rompió el silencio sobre ruptura con Shakira reveló lo que imaginábamos. El futbolista no soportó más y dio la cara para aclarar los rumores de separación. Los rumores sobre la ruptura amorosa entre Shakira y Gerard Piqué tomaron bastante fuerza en los últimos días y finalmente uno de los dos tuvo que dar la cara para terminar con las especulaciones de una vez por todas. El jugador del Barcelona utilizó su cuenta de Instagram para negar rotundamente su ruptura con la famosa cantante colombiana. Ya muchos medios internacionales habían dado por hecho la crisis en la relación e incluso aseguraron que el amor entre ambas celebridades había terminado, pero con dicha publicación de Piqué todo ha quedado claro. En un Instagram Stories el futbolista posteó una foto en la que Shakira Seylde espaldas junto a sus dos hijos y acompañó dicha instantánea con la frase, Family team, con lo cual dejó en claro que su familia no se encuentra pasando por ningún tipo de crisis. La sensual cantante sabe organizar su agenda para dedicarle tiempo a su familia y al mismo tiempo continuar cosechando éxitos en la música. Síguenos en Instagram y en Twitter, arroba TeletomasTV. Más noticias y tus estrellas favoritas en Teletomas.com. Suscríbete al canal, aquí tu dosis diaria de las noticias de tus estrellas favoritas. Chismes sobre música, cine, moda y más.